Bienvenidos a mi canal Joan cocina en casa. Hoy os vamos a preparar unas ricas torrijas con leche de almendra. Aquí te dejo los ingredientes para preparar esta fácil rica receta que se hace en un momento. Lo primero que voy a hacer es al litro de leche de almendra, le voy a añadir dos cucharadas de azúcar, la piel de la naranja y del limón, sin la parte blanca, una ramita de canela y un clavo de olor. Todo esto lo dejaremos infusionando sobre unos 5 o 6 minutos o un poco más. Y una vez lo tenemos infusionado, añadiremos esta leche al pan que ya lo tenemos cortado, y lo tenemos puesto en esta bandejita de cristal. Ahora le daré la vuelta, una vez que lo he dejado, que absorba por un lado lo que es la leche infusionada. Y después de darle la vuelta y dejarle que absorba toda la leche, lo que vamos a hacer es pasar nuestros panes por el huevo. Y de aquí va a ir directo a una sartén que lo tengo con un poco de aceite de girasol. Lo vamos a freír por los dos lados hasta que esté doradito. Como veis, está teniendo una pinta y una textura súper buena. Y nada, si lo tenemos dorado por los dos lados, lo sacamos y lo pasaremos por un poco de azúcar y canela. Aquí os dejo una pequeña demostración de cómo he emplatado yo estas torrijas. Poniendo un poco de leche en el fondo y unas almendras fileteadas por encima. Espero que os guste esta receta y que la disfrutéis tanto como yo. Si te ha gustado, compártela y suscríbete a mi canal. Gracias.